¡Llevaro la piña, los guineos! ¡Buenos días, señores! ¡Tengo los aguacates! El trabajo informal gana terreno en medio de la pandemia por COVID-19. La venta de legumbres en carretillas en el distrito de San Miguelito es un ejemplo de la desesperación de los trabajadores por generar ingresos para sus hogares. Yo tenía mi trabajo, la timbre se quedó desempleado con esto de la pandemia. Me he tenido la necesidad de vender las carretillas, ya que tengo que llevar un sustento todos los días a mi casa. No es fácil, porque hay días son buenos, días son malos. La gente no sale y yo le llevo el artículo fresco, porque mi artículo es fresco del día, se lo llevo a su hogar y la gente me coopera bastante. La labor es tan pesada como su carretilla. ¡Le traigo el actio! ¡Venga, te llevo los productos! Pero con un buen pregón y las ganas de poner en marcha su negocio, recorren durante horas veredas, lomas, calles y cada esquina de los sectores. A las nueve de la mañana, a vender, pues, entonces, todo esto. Tengo que salir para tener algo en el bolsillo. En la casa no hago nada, en la casa no hago nada, pues. Y acá tengo que estar siguiendo lomas, bajando lomas y siguiendo lomas. La ocupación informal también tiene sus riesgos en pandemia. Yo quisiera también que la policía nos apoyara un poco en ese sentido, que no nos estén hostigando, nos quieren llevar. Y no lo hacemos porque queremos, sino porque necesitamos. Las autoridades de San Miguelito han notado que hasta profesionales, al perder sus trabajos, han parado en la informalidad. Gente, ingenieros, médicos, en carretillas, afuera de sus casas, han improvisado negocios y hemos dictado normas para que esta gente pueda tener su negocio y puedan tener algún sustento, dándoles algún tipo de salvoconducto. Quienes han logrado sacar su salvoconducto para generar unos cuantos reales, se quejan porque se les ha suspendido la entrega del bono solidario. A lo que me refiero es que nos dan el bono, nos ayuda, pero hay cosas que tenemos que comprar. A Melba Reyes, de la Central de Trabajadores, le preocupa que la informalidad tome fuerza, dejando a los trabajadores con contratos suspendidos sin percibir prestaciones. Algo del seguro social, tener un horario, tener vacaciones, tener su décimo tercer mes, que eso es lo que se señala como un trabajo decente, a eso es que aspiramos. Quedarse de brazos cruzados no es una opción para ellos, sobre todo cuando cifras del Ministerio de Trabajo indican que hasta la fecha se reportan 271 mil suspensiones de contrato, de los que 28 mil se han reactivado con la reapertura de actividades económicas. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.